Buenas tardes, bueno, la verdad que sí, estoy muy contento de regresar al país, con la ilusión de hacer bien las cosas en Zapriza. Venimos a un partido muy difícil, muy complicado, esperemos sacar un buen resultado para finalizarlo de la mejor manera en nuestra casa. Sí, bueno, gracias a Dios de la lesión ya estoy bien, al 100, me he curado de la mejor manera, físicamente necesito más rodaje de juego, gracias a Dios el profe me está dando oportunidad en todos los partidos y me voy sintiendo de la mejor manera. Bueno, sabemos que la calidad que tiene Kendall y Ariel es fundamental para el equipo, pero también hay grandes jugadores, por eso Zapriza es un club grande, porque siempre van los mejores jugadores, entonces esta vez nos toca la oportunidad, a los que no hemos jugado mucho, de hacer bien las cosas y que no sientan la ausencia de ellos. Chirino, sabiendo que conoces muy bien la cancha, ¿esto te va a facilitar para poder anotar goles en este partido importante contra Potagua? Bueno, la verdad que es la primera vez que voy a jugar en la cancha nueva, no la he utilizado la verdad todavía, esperemos que sea del agrado para mí, que me convenga para el juego que yo quiero y bueno, esperemos sacar un buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!